Vuelta a los orígenes del empresario alcarreño de éxito, Félix Habanades, que ha decidido establecerse en Alovera. Coavit Construcción, integrada en Neynor, cambia su sede a Alovera, a un enclave muy especial. Y volvemos a Alovera en un sitio especial para nosotros, como es dentro del sector I15, en el cual llevamos trabajando desde el año 98. A Neynor le estoy muy agradecido por eso y además por haber apostado por una compañía que merece la pena, como le decía yo al principio a Borja, por la constructora, por Coavit Construcción. Porque es verdad que nos tuvimos que achicar, empezamos agrandando, pero nunca perdimos el espíritu empresarial y un buen sistema de gestión. Un equipo muy unido, siempre con unos objetivos claros de hacer las cosas bien. Una noticia que sin duda es bien acogida por parte del Ayuntamiento de Alovera, cuya alcaldesa ha querido destacar la importancia del impulso que suponen las iniciativas empresariales. Porque las iniciativas empresariales, porque apostar por Alovera, porque imprimir nuevas opciones de futuro, es parte de la Alovera moderna que quiere crecer. Y que quiere unirse a empresas como la vuestra para aprovechar todo el potencial que podamos ofrecer en un punto clave del corredor de Lenares. Alovera quiere ser protagonista de lo mejor de la provincia y de lo mejor de la región. La promotora Neynor Holmes comenzó a estudiar la región hace dos años y pronto se fijó en el corredor de Lenares, encontrando en Coavit el elemento necesario para establecerse liderando el sector. Y es una zona en la que vimos que hay un potencial de crecimiento enorme, hay muchísimas ganas de hacer bien las cosas y hay hambre de crecimiento. Y por lo tanto nos pareció una zona estratégica clarísima, por una compañía como la nuestra, donde poder establecerse. Hemos mantenido por supuesto toda la estructura de las personas de Coavit Construcción que han deseado quedarse en la compañía y además la hemos regado un poco. Y en cuanto la hemos regado un poco florece y hoy es el ejemplo que estamos aquí viendo como ese crecimiento de esta compañía puede liderar pues todo lo que es la construcción en Castilla-La Manza, que es la aspiración que nosotros tenemos. Un acto que ha estado respaldado por el gobierno regional con la presencia del presidente de las Cortes y los consejeros de Desarrollo Sostenible y Fomento. José Luis Escudero ha querido destacar la identidad y la valentía en la apuesta por la tierra pidiendo un compromiso por la sostenibilidad y destacando la implantación de la extensión de la fibra óptica. Esa prioridad que también nos hemos marcado con nuestro presidente, con Emiliano García Page a la cabeza, ese reto por el desarrollo sostenible, en definitiva por un presente y por un futuro mejor. Convocatoria dotada con 8 millones de euros para seguir desplegando fibra óptica en aquellos municipios que sin embargo todavía no la tienen. Y en una provincia como la nuestra de Guadalajara sabemos muy bien de lo que hablamos, lo que no queremos es que haya desigualdad de oportunidades y que no haya esa brecha digital. Nacho Hernando ha querido poner en valor la importancia de seguir apostando por la pujanza económica necesaria para sacar adelante a la región. Que sepáis que Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónoma en poner en marcha el mecanismo que nos va a permitir revisar precios ante cualquier licitación. Licitaciones que encima no vamos a contraer ni recortar. En estos momentos hay que gastar dinero para seguir girando la rueda de la economía. Hemos crecido un 36% la licitación pública en Castilla-La Mancha. Porque es el momento de hacer obra pública, porque es el momento de conseguir el que desde lo público y desde lo privado consigamos movilizar la ingente cantidad de millones y millones de euros que nos va a llegar de Europa. Por su parte el presidente de las Cortes ha destacado la importancia de apostar por aquellos que tienen la capacidad de sobrevivir, levantarse cuando se caen y de construir riqueza y bienestar para la provincia y la región. Pero no podemos olvidar que hoy por hoy Alovera es lo que es en buena parte gracias a que un visionario, un emprendedor hace muchos años hizo aquí una gran inversión, una gran apuesta que ha generado lo que hoy estamos viendo. La nueva oficina está situada en la avenida del Dr. Fleming número 1 en Alovera. Gracias.